El tarifazo, si nosotros vemos, lo sufrimos todos. Obviamente, particularmente el comercio, la industria, y como ciudadanos de nuestros hogares. La Cámara acompaña, obviamente, todo reclamo que pueda ser, que sea con objetivos claros y que entendamos qué es lo que está sucediendo, porque en muchas oportunidades los costos y los gastos nos están superando. La energía eléctrica es un costo que no es fijo, es un costo variable, está dado por el consumo, y ahora que viene el invierno aumenta mucho. Así que, sí, acompañamos a que, todavía no sabemos, obviamente, que si está este aumento de tarifas debe ser porque lo necesitarán, para poder balancear las cuentas, pero también sería bueno que acompañara un poco la actividad económica. Y aparte de eso, también, acompañar un poco de que el gas, hemos visto que se han colocado los zeppelin en ecogas, pero, aparentemente, por lo que se observa, todavía faltan obras de infraestructura para que se puedan conectar a la red. Puedas, ojalá, si bien es un gran avance, que continúan para poder, antes del invierno, que probablemente sea así, que estén conectados. ¡Gracias! ¡Gracias!